El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, acompañado por la Concejala de Educación, Cultura y Fiestas, Encarnación Navarro, ha presidido el acto institucional con motivo de la conmemoración del Día del Libro, instituido por la Conferencia General de la UNESCO a modo de reconocimiento de las figuras universales de la literatura, Miguel de Cervantes Avedra y William Shakespeare, fallecidos ambos el 23 de abril de 1616. El Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso ha sido el punto de encuentro de los alumnos de sexto de primaria de los centros educativos del municipio, así como una representación del profesorado. Ante todos, la máxima autoridad municipal se ha dirigido con las siguientes palabras. Buenos días a todas y todos los alumnos de sexto de los diez colegios que tenemos en Torremolinos de enseñanza primaria y, naturalmente, también a sus profesores. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional del Libro y, como no, lo vamos a hacer con la lectura del Quijote, una de las grandes obras de la literatura universal y el libro, no es por casualidad, más traducido a más idiomas después de la Biblia. Por lo tanto, tenemos que saber que una de las grandes joyas que tenemos es el Quijote, que sé que a los alumnos cuando son jóvenes no les entra mucho, pero a medida que van adquiriendo cultura y edad, cada vez les interesa más. Y, por lo tanto, creo que es muy bueno acostumbrarnos a leer el Quijote desde jóvenes. Vamos a empezar este año por el capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, a Darga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sallo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no llegaba a los veinte y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto no importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Seguidamente la teniente de alcalde y concejala de Educación, Cultura y Fiestas, Encarnación Navarro, continuó con la lectura del primer capítulo de las aventuras de Don Quijote de la Mancha. Esto es de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y el satino en esto, que vendió muchas anegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano da Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas centricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito «La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece y con razón me quejo de la vuestra fermosura». Y también cuando leía «Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedoras del merecimiento que merece la vuestra grandeza». Una vez finalizada esta intervención, han sido los alumnos representantes de los diferentes centros del municipio los que se han encargado de continuar la lectura. «Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por hacerla famoso, y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que, a su parecer, declaraba muy al vivo su linaje y patria y lo honraba con tomar el sobrenombre de ella». Concluida la lectura de pasajes de la obra inmortal de Miguel de Cervantes, como referente principal de una jornada en la que el libro y la promoción de la lectura son los ejes fundamentales, los pequeños han asistido a la representación de una divertida obra a cargo del grupo Alamar Teatro. «Porque eso son reliquias del pasado». «¿Reliquias del pasado? ¿Quién se ha casado?» «No, no, 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 no. ¿Cómo se nota que no ha estudiado la EGB?» «Pues claro que no, yo soy de la ESP. Pues eso, pues eso, que eso son reliquias del pasado, que son cosas de mi abuelo que no se pueden tocar». En definitiva, una jornada lúdica y cultural que sin duda ha servido para acercar a los más jóvenes a nuestra literatura más universal. Gracias.